¿Qué haces acá? Por favor, no digas nada. ¿Qué haces acá, Leo? Te está buscando desesperado, Manuel. No lo quiero ver. Hagamos una cosa. Yo termino mi reunión y te llamo y arreglamos dónde nos encontramos. Dale. Besos. Beso hermosa. Café. Me acaba de llamar un cliente que hay un problema en una de las obras. Sí, entré a una clínica neuropsiquiátrica. Tengo un familiar que está mal. Yo te pido disculpas porque es una situación que me tiene mal. Es una situación larga, es una situación densa que no me es fácil compartir con la gente. Yo no te quiero obligar, no te quiero manipular. Yo quiero que vos estés bien realmente. Igual me parece que estaría bueno que vos también te hagas cargo de la parte que te toca, de lo que vos... Sí, yo me hago cargo de lo que a mí me toca, ¿eh? Yo me hago cargo de vos. ¿Te hacés cargo, eh? De que llegaste a mí y me trajiste quilombo. ¿Vos me querés convertir en un vegetal a mí? No, Clara, no. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Eh? Ella me dijo que tenía mucho sueño y que quería dormir, así que tal vez es mejor no despertarla. Sí, va a ser mejor que la dejemos descansar. Bueno, sigo. Muy bien. No me pidas nunca que de ti no me aleje y aquí estaré. Ah, pero qué bomba estás. No exageres. Me encanta. ¿Qué onda vos? ¿Qué? ¿Quién es la próxima víctima? No tengo víctima. Ay, por favor. ¿Qué, tenés una cita? No. ¿Qué tengo una cita? No sé. Esa y una... No encuentro. Casual. ¿Un encuentro casual? Dale, broma, contame. Es que no tengo nada que contarte, te juro. Si no, te lo diría. ¿Sos boba? Nada. No sé. Ay, me ponés mal humor, te juro, te hacés la misteriosa. No, es que no me hagas la misteriosa. Te prometo que si tengo algún momento algo más serio que contarte, te lo cuento. Pero no es que no es nada. No es nada, no es nada. Bueno, estás misteriosa, chiquita. No, estás misteriosa. ¡Voy! ¿Qué te quedaste, pegado en el timbre? Dale, ¿qué querés hablar? Claro, yo no tengo ganas de hablar con nadie, ¿eh? No, yo no quiero hablar con vos. Bueno, entonces, ¿para qué viniste? Con quien tenés que hablar es con Rocío. No, no te vengas a meter. No, sí, me tengo que meter. Sabés que yo te respeto mucho. No te metas si no sabes lo que pasó. Fuiste injusto con Rocío. Yo fui injusto, ¿y eso? Estabas alcoholizado y te fuiste de mambo. Pero no tengo la menor idea que le dije. ¿Crees que Rocío tiene la culpa de todo esto? ¿Y yo tengo la culpa? ¿Vos sabés por qué subió Rocío acá? No me interesa, era mi detrás. Fue Luciano que le mintió. No importa si Luciano, yo puedo estar en pelota con un burro como quiera. No tiene que estar adentro de mi casa. Me está arruinando mi vida. Yo quiero estar con Leo, no con ella. A ver si entendés. Me siguen culpando, me siguen mirando raro como que yo hubiera querido decirle a ella algo importante. No significa nada en este momento para mí, Rocío. Me importa Leo. ¿De verdad decís eso? ¿No estás más enamorado de Rocío, entonces? Cholo, te lo juro por Dios que no. Está bien, está bien. Bueno, entonces hablá, al menos discúlpate con ella. Después hablamos con Leo. Ay, se me lo cobra esto. A ver qué pasa. Por acá, por acá. A ver, por acá. ¿Por qué está bueno acá? Ahí está, confía en mí. A ver. Charán. Ah, no, este está buenísimo, está buenísimo. No, gracias, la verdad que está muy bueno. Pero mirá primero. ¿Qué? Mirá si te gusta, a ver. Ah, no. Mirá. Este es otro sector. Acá tenemos una... ¿A dónde está el otro sector de la brigada? No creo, ¿dónde está ahí? ¿Dónde está el otro sector? Bueno. Ahí está el de las armas, donde están los automóviles, que los están vigilando, todo eso. No, es justamente otro sector. Y las armas están en otro lado, están bajo llave. ¿Vos me estás grabando? Esto es un esbole. Pero es mi lugar de trabajo, ¿no te gusta? No, es horrible, me estás grabando. ¿Qué me vas a ofrecer café ahora? Sí, querías. Eso es asqueroso. Bueno, por acá, si querés. Me muero. ¿Qué? Me muero, me muero, me muero. Ay, no, Juli, ¿esto es tu chiquito? No, no. No, mamá, algo así. Me muero, son iguales. ¿Quién es? Qué divino. ¿Quién es? Mirá los ojos. ¿Quién es? Viste, los mismos ojos tenés. ¿Qué es? Sí, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamás? Aquiles. Muy bien. ¿Cómo te va? Marisa. Saludale, con un beso. ¿Cómo estás? Ay, sí, sí. Qué lindo que es. Es divino. ¿Qué haces acá? ¿Lo trajiste? Sí, al estudio de abogados, porque esto es un embole, la verdad. ¿Estudio de abogados? No, no es un estudio de abogados. Vení, vení, que Marisa te muestra el mar. Vamos, vamos, vamos. Marisa, Marisa te va a dar aventura. Dale, que acá hay cosas muy lindas para ver. Marisa, mirá. Vamos, vamos, vamos. Andá con Marisa. Marisa. Qué hijo, hijo. Hola. 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 Estás así de contracturada por no hablar, porque cuando uno no habla, el cuerpo... Ah, bueno, igual hablé, le dije bastantes cosas, pero no sé, ¿qué más? Igual no te podés ir. ¿Cómo que no me puedo ir? Él es el dueño del bar y si está así conmigo, la verdad es que no está bueno que yo esté ahí. Está bien. Bueno, no sé. Seguramente lo que decías va a estar bien, pero pensalo un poco antes. Sí, no sé, ya está. Hola. Hola, ¿cómo estás? Yo... Bien. Ah, justo venía a hablar con... Tranquilo. Cualquier cosa estoy en el cuarto. Dale. Dale. Hola. Hola. Fui un estúpido y por eso estoy acá, te quiero pedir disculpas. No... No está bien lo que dices, no... No está bien. No, no está bien, no está bien, no era yo. No sé, me... me confundí, me agarraste con las defensas bajas y te dije cosas que no pienso y cosas que no siento. Horribles. Horribles. Muy feas. Si hay alguien que yo sé que me quiere y que me respeta, sos vos. Bueno, qué bueno que te des cuenta. Para mí sos una persona muy especial. Y... No sé, enloquecí y te dije cosas feas y... Y te quiero mucho y... Te pido disculpas. Si no me disculpas, soy capaz de cualquier otra cosa, pero... Te haría buenísimo que lo hicieras, porque te necesito. No hace falta que hagas nada, te disculpo. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Te voy a preparar un café. Ah, ¿con café y todo? Sí. Ay, pero qué rápido. Gracias. Perdón, de verdad. ¿Qué es eso? ¿Ya te arrepentiste de todo lo que dijiste? ¿Cómo me conoces, enano? Sí. A eso vine, ya está. Hasta un café me está haciendo. Tendría que haberle dicho la verdad, me parece, ¿no? No. Dejá de darte, marija. Estás inflando un poco el globo, me parece. No sé. Si no, ¿por qué me siento tan horrible haciendo esto? ¿Horrible? Sí. No sé en qué espejo te estarás mirando vos, porque para mí estás hermosa. ¿Sabes a qué me refiero, Mariano? No es tan grave. ¿No? No. Nosotros nos contamos siempre todo. Es muy raro lo que no le digas, siento que se da cuenta, no sé. No, bueno, las cosas cambiaron también, ¿no? Es así. ¿Por qué cambiaron? Porque sí, porque me parece que vos tenés que estar más tranquila, tenés que relajarte, un poco dejar que la cosa fluya, de verdad. No sé si me acuerdo, no sé. Bueno, hagamos una cosa. Llámala. Llámala, decíle que estás saliendo conmigo a ver el cliente que vos me presentaste. No, está bien, está bien. Está bien, no hace falta. Bueno, ¿ves? Si no hace falta es porque no estás haciendo nada mal. ¿Estás preparada para la pregunta de tu vida? ¿Te querés casar conmigo? Sí. No, pensalo bien. Sí. No entiendo de qué hablás, ¿qué pasa? Te dejé todo servido para que te cases con el amor de tu vida. Mi amor, vos sos el amor de mi vida, no entiendo qué... ¿No es eso lo que querías? Bueno, casate con ella. Pero sabés que eso es lo peor que me pasó en la vida. Para que puedas sentir mi amor Cuando las aviones dispensas y las paruleciones stereoty 흥 Cuando las abuelas salen y las estaves aparecen Y no hay nadie que quede tu burド o твоías Me podría不了ar conte para un miliódo de años ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Escuchame, la estuve llamando, llamando porque hoy es el Big Day y ella tiene que estar hermosa, espléndida, brillar. Entonces vine a traerselo personalmente. ¿Vos sabés dónde la puedo encontrar? Si vos la llegás a ver, decíle que me llame por teléfono. No tengo la menor idea de dónde está. Se fue. No. ¿Se fue? No. No, no. No, no. Que se fue, que murió, no. Que se fue, que me dejó. ¿Querés que te lo diga así? ¿Sos feminista? ¿Querés escuchar así? Me dejó. Yo la veía muy enamorada. Bueno, bueno. Lo siento mucho. No me lo llevo, entonces. No, dejá el vestido. Ya está el vestido. Si es de ella, ya está. Tiene que quedarse acá el vestido. Me lo llevo, Andrés. No, no quiero que te lo lleves. ¿No estás escuchando? O sea, sos suerte, tenés algún problema. Bueno, me estaría faltando una gran parte de pagar del vestido. No sé, lo puedo reciclar para una novia, ¿entendés? Estoy diciendo que te voy a pagar lo que falta. Decime cuánto es. ¿Cuánto es? Uy, con razón. Se fugó la novia. ¿Qué dijiste? Nada. ¿Querés el vestido? Te escuché sucia, ¿eh? No, no. Te quedás. Te quedás con el vestido. Sí, sí, sí. Se queda acá. Pero me pagás 30 mil pesos, ¿sí? Chao, Guardi. Disfrutalo. Chao, Blit, ¿no? Chao. ¿30 mil pesos, dijo? Buen día. Buen día. Qué sueño. Te hice un té, ¿está bien? Perfecto. Igual quiero jugo. Fue naranja. ¿Cómo te fue anoche? Nada. Tranquilo. Tranquilo. ¿Volviste madrugada? ¿Me estás jodiendo? Pero no pasó nada. No sé, tranqui. No, no hay mucho para contar. Dale. Pero... no hay mucho para contar. Te hacés la misteriosa. ¿Qué onda? Nada. ¿Qué, es un delincuente que no podés contar? Es que no, no hay mucho para contar en realidad. No sé, tranqui. No, no. Tío, hasta tarde. En realidad fuimos a comer y me invitó después a tomar algo. Fui, pero... no pasó nada. Y tampoco va a pasar, así que quedá tranquila. Igual yo estoy tranquila, eh. Lo digo, porque... no sé, me gusta que estés bien y que... no sé, conozcas a alguien. Está buenísimo. No, igual no creo que vuelva a salir con él, no. Me parece que él no piensa lo mismo que vos. ¿Qué sabés quién es? Me voy a cambiar, porque si no voy a llegar tarde. ¿Era? ¿Era o no? No. Hola. ¿Cómo te hacés rogar, eh? Estaba a punto de cortar. Es que estaba con Tania. Ah, mandale un saludo. Qué gracioso que sos, eh. Bueno, tampoco estamos haciendo nada malo. Bueno, todavía no estamos haciendo nada. Salimos una sola vez. No es nada eso. Y la verdad que para mí tiene que dar ahí la cosa. Ahora soy una cosa. Sabés a lo que me refiero, Mariano. No estuvo bueno. Si me decís que la pasaste mal, no te creo. No, no es eso. Entonces, no se me ocurre otro motivo por el cual no podamos repetir. Mi prima, Mariano. ¿Te suena? Tu prima me dejó. No funcionó. No pasó nada. Intentamos y no funcionó. ¿Qué le voy a hacer? ¿Estás ahí? Sí. Somos grandes. Sabemos aceptar cuando las cosas no van. Bueno, entonces aceptar que la nuestra no puede ser. Mariano, estoy muy incómoda con eso. No puedo mirar los ojos. Y decirle la verdad. Decirle que salimos una vez, que la pasamos muy bien y que los dos nos morimos de ganas de salir de nuevo. No, no puedo, Mariano. No puedo. Aunque usted no haya funcionado, yo no puedo. No puedo. Está bien esto. Está bien. Está bien. No voy a insistir. Si para vos es algo que no puede ser, lo respeto. Pero la verdad es una lástima. Bueno, entendeme, por favor. No, no, no me pidas eso. Yo lo puedo aceptar. Es mi prima. ¿Y? Ay, pero estuvieron juntos. Hace dos días estabas con ella. Porque no te conocía vos primero. Es una pena que sea una cuestión de tiempo nada más. Porque la verdad, hace mucho tiempo que yo no la pasaba tan bien como ayer. Me dijiste que no ibas a insistir. Y no lo pienso hacer. Vos ya sabés cómo son las cosas. Ahora la que tiene que decidir sos vos. Si te arrepentís, me llamás y yo voy a estar acá esperándote. ¿Te enojaste? Para nada. Te mando un beso hermoso. Chau. Chau. Es que no puedo creer que va a estar toda la vida ese vestido en esa caja. Ah, pero no te coma la cabeza. No, porque estaba, estaba feliz, viste, estaba todo perfecto. La vi en el civil, estaba hermosa. Estaba en ustedes. Estaba todo perfecto como para que dijéramos, sí, acepto, dame un beso, empezamos nuestra vida de casado, la pasamos bien. No, tenía todo planeado. Nunca me di cuenta como si no la conociese, viste, que me miraba distinto, que estaba fría. O sea, si me hubiera explicado lo que le pasaba, listo, bueno, yo le explico lo que pasó, trato de decirle que fue una confusión, que no es como ella piensa y ya está. Ahora en que venga, no sé si tengo ganas de, de que, de perdonarla o que me perdone, no sé, estoy confuso. Sí, bueno, puede ser peor igual también, ¿eh? ¿Cómo puede ser peor? Sí, ponele, qué, qué sé yo, que te casás, este, feliz, todo, contento y después descubre que estás esperando un hijo con otra, te deja. Hay cosas peores. Qué bueno, no, está bueno el momento que elegís para decirlo también. Sí, no, no, puede ser, ¿no? Igual no es para comparar, o sea, simplemente. Vos sabés que, ¿qué hora lo que decís? Yo a veces te miro, viste, y digo, ¿cómo hizo este muchacho para no, para no pegarse dos tiros? Hay que caminar por inercia, pero hay que caminar, qué sé yo. Pero soy muy sincero, ¿cómo hiciste? De verdad, ¿cómo hacés para seguir viviendo como...? Por inercia, y mirá que tengo el fierro atrás, podría haberme pegado el tiro, pero... ¿Estás pensando en eso? Sí, es una opción. Pero es distinto, la historia es distinta. Es mi toro igual, maravilloso. Amiga, es peor, no tengo ni siquiera un hijo. No tengo nada. ¿Cómo no tenés nada? ¿Y qué somos dos del hecho, nosotros? ¿Qué nos queda? No, es igual. Únicamente que me casé con ustedes dos, ¿viste? Eso tendría que ser, casarme con ustedes dos. Tendrías que cocinarnos rico. Abrazarnos mucho mismo, hacernos el amor furiosamente, pero con cariño. ¿Vos no? Bueno, si da, da. Mirá, ese adiós que nunca haría con ustedes es cocinar rico. Está bien, ponele que contratamos a una cocinera, no pasa nada. O sea, olvidate de la cocina. Mientras no se hace el amor repetidas veces. ¿Ves? Te está riendo. Está bueno que te rías. Está bien. Es que son hermosos ustedes. Son mis grandes hermanos. Bueno, te hacemos reír. Eso a mí me sirve. Está bueno. Gracias. De verdad. Agradezco tener amigos con ustedes. De verdad, muchas gracias. ¿Empezamos a hacer el amor ahora? No, no. Bueno, ahí te lo dejo. Cuando vos quieras. Gracias. ¿Dormiste? Algo. Es que no quiero vivir dopada. Pero no es vivir dopada, Leo. Es dormir para recuperarse, para descansar, para estar bien. Bien. ¿Linda canción? Sí, linda. Es la canción con la que iba a entrar al festejo de mi casamiento. Era hoy. Qué cosa, ¿no? A las nueve de la noche en la iglesia. Después íbamos a ir los novios a saludar al atrio y después al festejo en el bar. No puedo creer que haya terminado todo así, de verdad, no. No puedo creer porque estábamos bien. Bueno, ese es el tema de las apariencias, ¿no? Que a veces engaña. No, es que él estaba bien conmigo. Yo estoy seguro. Yo sentía que me amaba. De verdad lo sentía. Sí. Mirá, yo creo que él también sentía eso. Creo que él se quería convencer de eso. Pero me parece que no podía evitar estar enamorado eternamente de Rocío. No, no quiero escuchar eso. De verdad, no lo quiero escuchar. No me lo repitas más. No, pero ojo, no lo digo mal. Me parece que le pasa a eso. Es como me pasa a mí, que te veo y te amo. Y que no quiera. No, Lucía, no. En serio. Dijimos que no. No, dijimos que no. No está pasando nada. No estoy diciendo nada. Estoy diciendo esto para decirte que él no es culpable. No, sí es culpable. Porque no fue honesto conmigo. Porque yo se lo pregunté un millón de veces y nunca me lo reconoció. Bueno, no pienses en eso. No, sí tengo que pensar en eso. Tengo que pensar en eso porque no me puedo volver a equivocar. No, no digas eso. No te eches la culpa, Leo. Vos hiciste lo que creías, lo que sentías. Ahí pusiste el corazón y eso está bien. Perdóname. ¿Por qué? Porque sí, porque... Nada, me dijiste lo que sentís por mí y la verdad es que yo no... No, no me pidas perdón. Yo estoy contento de ayudándote. Con eso me basta. Gracias. De nada. Bueno, cuando quieras, te tomas el desayuno, ¿sí? Yo estoy abajo. Cualquier cosa me avisas. Dale. Tranquila. No te culpes. Julián. 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 ¿Qué? ¿No me reconocerás vos? Sí. Bueno. No, no, no. Es que ya sé que tenía que ir, pero por eso te llamo. Porque me tendría que quedar en casa. Porque, viste, bueno, Manuel está un poco bajoneado y la verdad me gustaría quedarme con él. Hoy se tendría que haber casado y no se casó. Así que... Ay, mirá. Me parece que dejó a Manuel en el altar. Pendejo, sacate el vestido. Qué hermoso. Sacate el vestido, nene. Hola, hola. Ey, estoy hablando. Hola, perdón. No, es que aquí le está haciendo quilombo. Espera un minuto. Sacate el vestido, pendejo. Andá a meterlo allá. Hola. Sí, sí, perdón. No, bueno, quería decirte que no voy a poder ir. O sea, que si no voy. ¿Está todo bien? Sí, todo bien, Julián. No vengas. Mmm, nos arreglamos muy bien sin vos acá. Dame el vestido. Dame el vestido. Dame el vestido. ¿No viene, Juli? ¿Querés un empadito? Eh... Gracias. No, no viene. ¿Me tendría que haber dicho que venga? No, no. No puede estar preocupado por su amigo, está bien. Este, no. Eh... Viste, viste el abogado de Ramírez, el que defendió a Ramírez. Mmm, sí. Este... Apeló. Ah. Después de la declaración de este hijo de perra. Ahora se declaró insano. ¿No? Sí. O sea, estábamos... O sea... Sí. Este... ¿Te acordás que nos reíamos juntos? Sí. Porque ahora se declara loquito. Mirá, qué atorrantes que son. Este... Eh... Bueno, que se amplió la indagatoria. Ah... Qué bien. Entendé de lo que estoy hablando, Natalia, sí. Sí. Eh... No encuentro el informe. Bueno... Debe estar en algún cajón, en algún lado. Estoy hablando de que no encuentro el informe, es importantísimo. No es cualquier papel, Natalia. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Va a aparecer, no es la muerte de nadie. Porque en este informe está la ampliación de la indagatoria y donde el tipo se declaró culpable de todos los... los cargos que le imputábamos. Estoy hablando de algo importante, Natalia. ¿Te sentís bien? Sí. ¿Te sentís bien? Sí, me siento bien, sí. ¿Qué te pasa? Nada. ¿No comas, entonces? No, no, me hace bien comer. Mmm... Sí, 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 yo me acuerdo de todo. Lo que pasa es que me... Mmm... A veces me... Vos estás cansada. Estoy cansada, sí. Pasaste la noche acá. Sí, pasé la noche acá. Tenía mucho trabajo. Sí, me lo dejaron los chicos de afuera. Mmm... Tal vez si me siento me voy a sentir un poco mejor. ¿Qué? ¿Te llamo un médico? No, 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 no. Ningún médico. No, 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 no. Ningún médico. No, voy a estar bien. Te llevo a tu casa, dale. No, no. En mi casa no. Tienes que descansar. Dejate de embromar, Natalia. Te llevo a tu casa, dale. En mi casa hay pintores y los pintores dejaron mucha pintura y esa pintura me va a hacer sentir peor. Miráme. Miráme. Te sentí bien. Mmm. Vamos a casa a tomar un café, dale. Te llevo a casa. ¿A tu casa? Dale, vamos. ¿A tu casa? Sí. Bueno. Y pensamos en estar uniformados. Vamos. Sí, vamos. Pará, pará, flaco, pará un poco. Soltálo, soltálo. El gorro. El gorro. El gorro. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa y con qué? No podés jugar alguna cosa así. ¿Te das cuenta de eso? Que le quería poner un poco de humo. Si parece un velorio este departamento. No importa, pero no interesa. Es un velorio. ¿Qué sos? Un payaso, vos. Quizás. ¿Qué hacés con eso? No, no, no. Lo tenía yo. ¿Por qué? No pasa nada. Perdón. ¿Lo tenías vos para qué? Para joder. ¿Qué te molesta? ¿Qué te gusta? ¿Juega a las muñecas ahora? Si Leo no lo va a usar nunca eso. ¿Qué tenés? ¿Aún problema? ¿Vos sabés lo que significa esto para mí? Es un vestido. ¿Vos sabés el momento que yo estoy pasando? Faco, yo no fui el que te dejó en el altar. En serio, cortala un poquito. Callalo. ¿Aquí eres? Callate. Vos, con esto puesto, salí a la novia de Franckete. La novia de Franckete. Escuchame, nene. Nene. ¿Qué? ¿Te das cuenta de lo que generás, loco? Me estás cargando. Mirá cómo se puso. Mirá, primero no te estoy cargando, segundo me hablás bien. Y tercero, hay momentos en donde te tenés que callar la boca, loco. No sos un payaso. ¿Qué te pensás? ¿Derrochás alegría por todos lados? ¿Te callás la boca? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, ¿y al final te echó o no te echó? Sí, me echó, pero bueno, se arrepintió después. ¿Y qué haces acá? Día de Franco, querida. Bueno, pero quería ver cómo estaba. No sé. Algo tengo que hacer. ¿Cómo? ¿Cómo va a estar? No sé, tiene un humor horrible. No lo banca nadie. Además, ¿qué le pensaba decir? No, no sé. Qué sé yo. Esperaría a ver si baja. Hablar con él. Bueno, no sé. Vine, vine. Hola. Hola. ¿Hablamos después? Sí. ¿Cómo está? La verdad es que... Da pena verlo cómo está. Igual mucho no se puede hacer, que... ¿Y de Leo qué se sabe? Nada. Nada. Está desaparecido directamente. Ya estábamos pensando en hacer la denuncia formal, pero... ¿Y Manuel qué dice? Dice que no le importa. ¿Vos le creés? No. Yo tampoco. Nos voy a subir a ver qué... ¿Qué onda? Porque nos pidió que no lo dejemos solos. Bueno, fíjate. Y avísame. Si da para que suba, ¿me avisas? Ajá. Gracias. ¿Qué haces, Rocío? ¿Qué haces? ¿Está bien? Bien. Estaba escuchando ahí que iban a hacer una denuncia. ¿Viste? La denuncia por Leo y que estaban preocupados y... Sí, claro. Eh... Yo sé dónde está Leo. ¿Dónde está? Antes que nada quiero decirte que ella no quiere que la encuentren. Bueno, yo le dije que estaba equivocada, pero no la pude convencer. Bueno, pero ¿dónde está? Te estoy diciendo. En la de Luciano está. ¿En la de Luciano? Sí. Yo te lo digo a vos. Por favor, manejá esta información vos. No digas que yo te lo conté ni nada. No, no, no. ¿A dónde va? Vos quedate tranquilo. Yo voy a ver si puedo arreglar las cosas. Quedate tranquilo. No voy a decir nada. Esperá. No sé... No sé, padre. Me está preguntando algo muy... Muy complejo lo que me pregunta, padre. Es que no sé por qué me dejo. Que Dios los bendiga a usted también. Bueno, será una pecadora de por vida. Bueno, hasta luego. Saludos a las hermanas. Hasta luego. Y no sé, los saladitos, métetelos en el... ¿Y qué me estás preguntando? ¿Te estoy diciendo que se suspendió? Bueno, y las empanadas también, en el mismo lugar que te dije antes. Y bueno, flaco, ¿qué querés que...? Bastante que te estoy avisando. ¿Yo qué sé qué vas a hacer con las palomas? Flaco, hermano, sos vos. Bueno, ya está. No, no hay casamiento. Que no me interesa que me hagas el truco de que dividís a la gente porque no... No hay casamiento, ¿no? ¿No tenés señal o no escuchás bien? No hay casamiento. ¿Eh? Desapareció. No, no, pero si yo no lo voy a usar, ¿cómo te voy a tener que pagar? Pero si yo el vino no lo voy a tomar. Te estoy diciendo que se suspendió el casamiento. ¿No me estás escuchando? Que me suspendas el tema de los souvenirs, claro. No, es que no lo voy a utilizar los muñequitos. Claro, viste que estábamos dos abrazados, vestidos de novios. No. ¿Cómo que la cortás a ella y me pones a mis oro? No, no, no sirve igual si no se hace la fiesta. ¿Sabés qué, Natalia? De verdad, me sorprende que todavía no te sientas bien. ¿Eh? Es que... Siempre me pasa que me baja un poco la presión, pero no te preocupes. Ah, no, no sabía que... Va, tío, te conozco de años y no sabía que te bajó la presión. ¿La presión? Sí, es que no me quiero mostrar así con ustedes, por eso lo oculto, pero... Perdóname que me rías, de verdad. ¿Eh? ¿Eh? No, porque te clavaste siete media luna. Perdóname. Está bien. Hay más. Te traje galletitas. ¿No querés que te llame al médico? En serio. No, no, no. No, digo, pero llamé. ¿Un médico de confianza? No, no, no. De acá del barrio. No, no, me gustan los médicos. No quiero un médico. Gracias, igual. Pero no quiero un médico. Ya se me va a pasar. Necesito seguir comiendo. ¿Por qué estoy pensando en vos este... hace rato? Porque a mí me parece que... Viste que cuando relevaron a García, que para mí lo rajaron. Que no lo relevaron. Ah. Fue justo cuando estábamos por agarrar a Luciano. ¿Te parece raro eso? Sí, sí. ¿A qué voy con todo esto? Que no te llame la atención, que de pronto vengan de asuntos internos y... Bueno, eh... Decime. Cholo. Eh... Vos siempre hablás de trabajo, ¿no? Si somos... Digo, incluso en tu casa. No somos iguales vos y yo. ¿De qué querés hablar? ¿De qué querés hablar? A ver... Tal vez podemos... Inventarnos otros temas. ¿Qué pensás? Voy a llamar a Josefina. Para que venga a acompañarte, ¿sabes qué? A lo mejor hasta podemos divertirnos, jugar un truco o algo de eso. ¿No te parece? Sí. Por Dios, doctor. Esto es una... Es una confusión. Se lo suplico. Me tienes que creer, doctor. Acá todos creen que los doctores sean lo confundidos. No importa lo que piense el resto. Yo le estoy hablando de mí. No soy Clara. Soy Natalia, doctor. Por favor, suélteme. Mañana hablas con el psiquiatra. Ahora dejame que te dé esta medicación que te va a hacer bien. Mi hermana, mi sueca. Yo voy a visitarla. Ella me golpeó, me desmayó. Y se escapó con mi ropa. ¿Es eso lo que pasó? Clara, tenés que tomar esto. No, no. Te va a hacer bien. No, no, no. Pastilla, no. Te va a tranquilizar. Te va a tranquilizar. No, no, no. Me van a dejar estúpida. Yo no estoy enferma. Yo no soy la enferma, doctor. Si no tomás la pastilla, te tengo que inyectar. Clara, y no quiero. No, no. Te vas a lastimar. No, llámame a la brigada. Yo soy policía. Yo me llamo Natalia. Soy policía. Vengo todas las semanas a visitarla. Pero no soy ella. Tomá, abrí la boca. No. No soy ella. Agárrenla, agárrenla. Agárrenla. No, no, por favor. Quédate quieta. Claro, quédate quieta. Te vas a lastimar. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Tranquila, tranquila. Ya está. ¿Ya pasó? Ya pasó. Suéltala, suéltala. Déjenla. Tranquila, Clara. Descansa. Ya vas a estar mejor. Descansa. Nadie como a ti amaré. No me pidas nunca que de ti no me aleje. Y aquí estaré. Me dejaron, papi. Me dejaron. No, jodeme. Bueno, no. Vamos, nunca te pasó. Listo, me dejaron. Ya está, se murió. Llévate todo. No, no. Pero pará. Yo te había armado un video que quedó hermoso. Hola. Hola. Julián, soy Natalia. Estoy en peligro. Estoy acá. En el psiquiátrico. Tenés que venir a pasarme. Hola. 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 Te voy a traer algo. Voy a comprar. ¿Qué haces acá? ¿Qué hago? Nada. Estoy por ir a comprar algo. Recién me llamaste. Me llamaste. Que necesitabas ayuda. Estabas en un psiquiátrico o algo así. No entiendo. No, no tengo idea. Está bueno eso. Pero llamémoslo Julián. Llamémoslo. Alguien como vos tiene muy buenas ideas. ¿Qué es esto? ¿Qué vas haciendo, Plata? ¿Con qué? Eh, me parás. Quiero resolver este caso. No, no, no. Estás tocando mi novia abajo de la mesa. ¿Pensabas que no te vi? No, 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 no. Yo no me estaba tocando, eh. No le estabas tocando. Te acabo de ver. Por supuesto que no le estaba tocando. No, te estás confundiendo. No te estás confundiendo. Te pensás que me importa que seas mi jefa. Te voy a bajar todos los clientes. ¡Para, para, para, para! La vi. ¿Está bien? Está bien. ¿Pero se vieron? ¿Se encontraron? ¿Qué te dijo? Está en la casa de Luciano. León, escúchame. Necesito... Necesito verte. Necesito que me expliques por qué hiciste lo que hiciste. ¿De verdad necesitas que te lo expliques?